bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de hogwarts legacy ahora sí a ver dice que primero éste sí es el premio es que no sé qué misión está activada o que si está de la profesora weasley antes de irnos dejen abro esto combate desbloqueé este 9 de 100 vota vence a tres enemigos infames este es el que más quiero el de la cabeza de calabaza otra cosa no me di cuenta recompensa de apariencia de equipo máscara de baile de disfraces esta está padrísima cría 10 animales únicos o que tengo que buscar animales y crearlos esa máscara me recuerda mucho al fantasma de la ópera se ve padrísima esa también la quiero la de la calabaza y esa máscara son las que más quiero ahorita esto que es qué daño recibido por magos tenebrosos disminuido considerablemente y el corral para pariar animales que eso ya los veremos al rato a ver si ya se terminan de pariar el huevo no creo que lo podamos crear en algún momento pero lo más seguro es que se lo vamos a regresar a al dragón que me encantaría que me dijeran sabes que lo puedes crear y después lo puedes este lo puedes usar lo puedes usar para volar estaría padrísimo eso pero no creo que lo me lo permitan el mapa vámonos a mundo pero me y a ver otra vez que aquí no me dice dónde están las misiones si es que serán éstas tampoco está no la maldición tampoco creo que tampoco es o ser en hogwarts a ver si es aquí en hogwarts yo buscando en el mapa este según yo era fuera de hogwarts y resulta que sí es aquí si está captando el audio verdad espero que sí a ver vamos al primero claro cuando el juego me deje mover listo y como siempre de noche haciendo todo qué estás haciendo corriendo que no ves ok no puedo volar no puedo no saben que me voy a ir por el camino normal ay no mames que ya me atore ya me atore ahí está ah ok es aquí cobertiza creo que sé cuál es el cobertizo a ver primero que nada necesito el de invisibilidad activo la cámara a ver dice que obtenga la página de no sé qué carajos cobertizo subterráneo este lugar ubicado profundamente por debajo del patio del viaducto es donde llegan los botes que cruzan los alumnos de primer año por el lago negro ah ok o sea que esos botecitos por los que llegó Harry y Ronnie y Hermione llegan aquí abajo oh yeah saben a dónde pensé que llegaban los este las lanchitas pensé que llegaban aquí bueno si me dejas girar aquí pensé que llegaban a este lado donde mataron a Snape dije ah pues llegan ahí van caminando entran por aquí y según yo aquí es el gran comedor sí y aquí directamente suben pero no resulta que entran por aquí y que llegan a este ascensor caminan un poquito para acá y se meten o sea para mí tenía era más lógico que llegaran a acá al lado pero pues bueno sigamos o no sé qué opinan ustedes no sería más lógico que hubiera llegado los los botes llegaran a ese lado en lugar de de aquí no sé para mí suena más lógico por donde les digo i i yo pensé que ese güey iba a tener una misión especial pero si tiene una la única misión en la que nos lo hemos topado bien fue cuando vinimos con Sebastián a la biblioteca y nos quiso delatar, pero fuera de eso no no este, ¿cómo se llama? no hemos tenido interacción con él, aparte de que pues lo puedes ver el libro de la profesora la profesora Weasley me pidió que encontrar ¿buscas el libro Transformación Nivel Intermedio? ajá la profesora Weasley me pidió conseguir algo de ese libro ¿me lo das? ¿lo hizo? te daré este libro si me das gusto y respondes algunas preguntas de mi prueba algunas personas le llaman cultura general a los pedazos de conocimiento yo diría que ningún conocimiento es general por eso he creado una pequeña prueba solo por diversión se concentra principalmente en la historia del mundo mágico ninguno de los otros alumnos lo intentó no importa cuántas veces se los pidiera todos dicen que ya tienen suficiente con las tareas no valoran el conocimiento como lo hago yo seguro que a ti te interesa incluso empezaré con algunas de mis preguntas más fáciles lo más seguro es que no le no le voy a atinar a ninguna pero pues órale una prueba suena divertida espléndido solo un par de preguntas y luego te daré el libro comencemos antes de la invención de la snitch dorada ¿qué criatura mágica se usaba en un partido de cubitos? puta no tengo ni idea no tengo ni idea o sea les digo fuera de las películas no conozco nada de este pedo voy a poner que un ave serpiente el ave serpiente no incorrecto la respuesta era el snitchet dorado el snitchet se introdujo en 1269 en el quidditch por un mago llamado Barberus Bragg tristemente se cree que están extintos siguiente pregunta ¿a qué poción se la conocen normalmente como suerte líquida? este sí sé feliz felices feliz felices muy bien ya que hace que quien la beba tenga suerte temporalmente feliz felices es una sustancia prohibida en todas las competencias organizadas la fábula de los tres hermanos involucra ¿qué? tres artefactos las reliquias de la muerte las reliquias de la muerte correcto según Biddle Elbardo las reliquias de la muerte consisten en la varita de Saoko la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad ¿cuál es la pelota más grande en el quidditch? la quaffle la quaffle así es cuando un cazador arroja la quaffle a través de uno de los tres aros en un partido de quidditch se le otorgan diez puntos a su equipo verdadero o falso la poción multijugos permite a quien la beba cambiar su especie según yo nada más es la apariencia no la especie falso correcto mientras que la poción multijugos se puede usar para cambiar cosas como la edad o la raza no se puede cambiar la especie bueno supongo que ya fue suficiente pondré el libro de vuelta en el pedestal si quieres volver a poner a prueba tus conocimientos tengo muchas más preguntas listas solo le falló una a ver órale avíntate otras ¿qué entidad pública precedió directamente al ministerio de magia? puta ¿la orden de Merlin? la orden de Merlin no es incorrecto la respuesta era el consejo de magos el consejo de magos se disolvió en 1707 tras la creación del estatuto internacional del secreto mágico que requería un gobierno más estructurado que apoyara su ejecución ¿qué raza de dragón es la más pequeña? no mames este el Iron Valley ucraniano no lo siento pero la respuesta era el Vipertooth peruano aunque el Vipertooth es la raza más pequeña con un tamaño promedio de 4.5 metros yo nada más conozco el colacuerno es la raza más rápida y más temida por sus colmillos venenosos ¿quién fundó la aldea de Hogsmeade? por nada más aquí voy a decir que Quincy Hawk porque suena como Hawk ¿vale? Quincy Hawk la respuesta la respuesta era Ramón se cree que Ramón usó la posada las tres escobas como su hogar el Hide Behind se creó accidentalmente al cruzar un gol con que otra criatura mágica un Demi como se llama es incorrecto la respuesta era un Demi Geist ahí le iba a dar al Demi Geist tiene el poder de la invisibilidad aquellos que lo han visto lo describen como un mono alto y delgado con pelaje color plata ¿cuál es el único hechizo conocido para repeler a un Leti no sé qué es un Leti si hubiera dicho un Dementor diría que el Patronus voy a decir Aturdidor el hechizo Aturdidor de hecho la respuesta era el encantamiento Patronus el único sobreviviente conocido de un ataque de Leti fue un mago llamado es que no sé que es un Leti que estaba de vacaciones en Papúa Nueva Guinea en ese momento ¿quién publicó la ley sobre transformaciones elementales? es que ningún no conozco nada de esto o sea la neta no este por decir algo es incorrecto la respuesta que buscaba era Gump una de las excepciones principales a la ley de Gump es que no se puede conjurar comida aunque se puede invocar ¿cómo se traduce el lema de Hogwarts? ese sí nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido correcto en latín el lema de Hogwarts es Draco Dormiens Nucuam Titilandus ¿qué criatura mágica es la única conocida que produce huevos en su boca? ¿huevos en su boca? ni de pedo creo que sea el basilisco así que le voy a dar que el Ashwinder el Ashwinder es incorrecto la respuesta era el Runespur según quienes hablan Parcel cada una de las cabezas de un Runespur tiene una función diferente la cabeza izquierda es la que planifica la de en medio es la soñadora y la derecha es la crítica ¿dónde se ubica el colegio Ilvermorny de magia y hechicería? Ilvermorny ni idea acá arriba no sea muy bien la tiene la escuela norteamericana la fundaron Isolde Sire y James Stewart en el siglo XVII ¿cuál es el filtro de amor más poderoso conocido por los magos? elixipa euforia bellis belseum amortendia amortendia esa es la respuesta la amortendia huele diferente para cada persona según lo que les parezca atractivo como los libros polvorientos te interesa avanzar a la siguiente ronda son mis preguntas más difíciles ok órale va 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 y lo de la mortendia latina porque eso lo mencionan en la sexta película de Harry Potter si no la neta ni idea es más fácil maravilloso admiro tu sed por el conocimiento emérico el malo murió en un duelo contra quien emérico el malo quien chingados es ese wey no se este wey abein incorrecto la respuesta era edward el ilustre emérico consiguió sobresalir por aterrorizar aldeas al sur de inglaterra durante la edad media cuando era dueño de la varita de saulco si un cazador mantiene su mano en la quaffle mientras pasa por el aro ¿Qué falta está cometiendo? ¿A poco eso es una falta? ¿Esto? Stoojin. De hecho, la respuesta era Habersackling. Blotching es volar para golpear intencionalmente a un jugador. Stoojin es cuando dos cazadores alejan al guardián del otro equipo de los aros para que el tercer cazador pueda conseguir el punto. Una mordedura de Muckled Malaklow tiene el inusual efecto secundario de causar... ¿Qué? No sé. ¿Pies palmeados? No, la respuesta era mala suerte. Nativo de la costa europea, los efectos de la mordedura del Malaklow pueden durar hasta una semana. Malaklow, no sé qué es un Malaklow. ¿Qué planta excreta jugo fétido? ¿Jugo fétido? Esto suena como fétido. Mimbulus Mimbletonia. Correcto. La planta Mimbulus Mimbletonia excreta jugo fétido como mecanismo de defensa cuando la tocan. La poción pimentónica evolucionó de un remedio creado por qué mago del siglo XII? Bowman Wright, no sé. Bowman Wright. Es incorrecto. La respuesta era un Linfred de Stinchcomb. Siglos después, Glover Hipworth ampliaría el trabajo previo de Linfred para crear la poción pimentónica que conocemos hoy. En el mago y la maceta saltarina, ¿qué deje el mago mayor para su hijo en la maceta saltarina? Una sola pantufla. Voy a poner que una maceta más pequeña. Una maceta más pequeña. Incorrecto. La respuesta era una sola pantufla. La historia fue creada por Beatle del Bardo, pero hay varias versiones. No te arruinaré para qué era la pantufla si no lo has leído. ¿El Snallygaster es nativo de qué región del mundo? Snallygaster, ni siquiera sé qué es esa cosa. Voy a poner que... América del Norte. América del Norte. ¿Así es? ¿No es el este que provoca la lluvia? Esta criatura, parte ave y parte reptil, es un pariente lejano de Lokami. Y tiene colmillos aserrados y piel antibalas. ¿Quién es el caballero mogul que aparece en la Fuente de la Buena Fortuna? Sir desafortunado. Correcto. Las tres brujas en la historia se llamaban Asha, Altedda y Amata. Ah, me encanta una historia que termina en algo inesperado. ¿Con qué otro nombre se conoce también al Kelpie más grande del mundo? ¿Qué es un Kelpie? El monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness. Correcto. La oficina de desinformación ha trabajado con Esmero para desacreditar cualquier evidencia mogul de la existencia del Kelpie. ¿Quién fue el primer ministro de magia? Cadmus Peverell. No, el primer ministro fue Ulrich Gump. El mayor legado de Gump fue fundar el Departamento de Seguridad Mágica. Volvió ilegales las maldiciones imperdonables. Respondiste todas mis preguntas. Ah, es bueno saber que hay alguien más que aprecie el valor del conocimiento. Quizás no respondiste muchas correctamente, pero seguro que aprendiste algo. Gracias por complacerme con tu participación. La pasé muy bien. Vale. Tuve entretenido. Y ahí se dan cuenta de que no tengo ni puta idea de Harry Potter más que lo de las películas. Libro sobre transformación a nivel intermedio. Este libro está diseñado para ayudar al alumno que desea aprender tipos de transformaciones más complicadas. La profesora Weasley suele recomendárselo a sus alumnos más avanzados como fácil lectura. Ya terminé las tareas de la profesora Weasley. Ay, me dio pociones. Debería asistir a transformaciones. Es Filaberto, ¿no? Filaberto, creo se llama el hechizo. Porque me acuerdo cuando esta McGonagall le dice a Ron. Un, dos, tres. Filaberto, Filaberto, algo así dice. Lumos. Cuando quieras. Listo. Este está aquí en corto. Es que sí, les digo. Esas historias de Bill Elbardo. No sé si existe un libro que haya escrito J.K. Rowling donde sean esas historias de... Los nombres más que nada. Vivity, Rabbity y la no sé qué cacareante. Esa de la maceta que no sé qué. La de las reliquias de la muerte. Ok, tengo que esperar a que sea de día. Le damos acá. Cambiamos de hora. Me quito porque... Ándale. Silencio. Tranquilos. Transformaciones. Como ya se habrán cansado de oírme decir, es una ciencia exacta que puede llevar toda una vida a dominar. Pero no se intimiden. Casi todo puede ser transformado si se puede percibir el potencial que hay en él. Como el que veo en todos ustedes. Formidables magos y brujas en todos ustedes. O quizás solo me falle la vista. Ahora, ya saben qué hacer. Vale. Muy bien hecho. Ah, no dijo la palabra como en la película. Que era fila aberto, filmo aberto, no sé qué aberto. Quería hablar de mi progreso en lo que va del curso, profesora. Sí. Parece que no tuvo ningún problema para ponerse al día. Y francamente, su desempeño este año fue sobresaliente. Gracias, profesora. Las tareas extra fueron de gran ayuda. No tenía duda de ello. Bueno, parece que le dio un buen uso a las oportunidades que le presentó la guía de campo. Eso sí, la guía no es la única que mide los buenos resultados. Me enteré de que logró cultivar una tentácula venenosa. Debe sentir un gran orgullo por haber cultivado esa planta mágica. Gracias, profesora. Debo decir que estoy impresionada por todo lo que logró, en vista de los rumores de sus actividades extracurriculares. Sus encuentros con el elfo doméstico del profesor Black y la exploración de varias cuevas por la zona del lago estuvieron relacionados de alguna manera con el profesor Fee. En absoluto. Me intrigaron las historias de un calamar gigante y quise saber más. Me topé con Scropp, quien parecía encantado de compartir lo que sabía. Ya veo. Admiro su predilección por aprender. Pero recuerde que el objetivo de las clases y la guía de campo es que obtenga una educación integral. Pronto terminará el año y querrá prepararse bien para los timos. Haré una evaluación final antes de eso, para asegurarnos de que está en condiciones para los exámenes. Mientras tanto, felicitaciones. Se puede retirar. Dale. Gracias, gracias, gracias. Ya tengo todos los hechizos. Transformación. Me gustaría que lo pudieras transformar y como es un barril, apretar RB y usar el barril y aventárselo. Desde nuestra visita a Feldcroft, se me ocurrió algo sobre el tríptico. Reúnete conmigo en el Mirador, justo al norte del bosque prohibido, y te lo explicaré. O sea, yo... Mi plan con el yelmo falló, pero tengo otra idea. Creo que podríamos encontrar lo que necesitamos en una mina de duendes al sol de Hogwarts. Encuéntrame ahí y trae a alguien que hable duendigón. Duendigón. ¿Quién sabía duendigón? No me acuerdo. A ver. La neta, tengo más ganas de hacer la de la sombra de la mina. ¿Cuánto tiempo vamos? Sí, vamos a hacerlo. Y si me da tiempo, ya hago el del dragón, ¿vale? Quiero ver el primer equipo. Misiones... Ahí está. Todos los hechizos aprendidos. Completo las 14 misiones principales y misiones secundarias 18. Ok, a ver. Quiero ver la capa esta que me dieron. Si no me equivoco, es... ¿Cuál era? ¿Es esta? No, no me late tanto, la neta. O sea, de todas las capas, así como tipo de Slytherin, la neta, la neta, la que más me gusta es esta. Esta está, siento que está muy simplona. Y esta... Todo el trabajo que me costó, la neta, no siento que valiera la pena. Pero pues esta es la que más me gusta. La del DLC. Vámonos. Capa de estudiante ejemplar una capa que posee una insignia de la casa acolchada para los alumnos más brillantes. Se obtiene al completar todas las tareas de los profesores. cobertiza subta... Ah, ese ya lo leí. Ese también ya lo leí. Y pues bueno, vámonos a misiones, escojamos la... Ya está el de la mina. Vámonos al mapa, es en mapa del mundo. Lo más cercano que tengo es... Este de acá. Créanme que... Cosas de vuelo casi no he hecho nada. A ver, aprovechando que estoy aquí... Ah, es... Eres a la que le maté al hermano y le valió tres kilos. Ah, te gustará. Qué buena elección. Maravilloso. Siempre me hacen falta más de estas cosas. Gracias por pasar por aquí. Bien, ahí nos vemos. No hay nada aquí, ¿verdad? No. Supongo que esta misión va a ser en la noche. Casi estoy seguro. Ah, me está empeorando. Sí, hago. Si hay alguna posibilidad de que la reliquia del libro de hechizos de Slytherin la pueda ayudar, debo encontrarla. Te pido ayuda. Encuéntrame afuera de Feldcroft, cerca de las catacumbas. Vine en cuanto pude. Estuve tan distraído con el escriptorium y el libro de Slytherin que casi olvidaba que era lo que me había llamado la atención de ese tríptico. Este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él. Increíble. Conoces muy bien esta zona. Y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca, rodeada por los seguidores de Runrock. ¿Crees que esté conectado al tríptico? No tengo ni idea, pero tal vez lo estén buscando, como hicieron con el castillo de Rookwood y la mansión de Isidora. ¿Cómo manejamos esto? Necesitamos saber qué hacen, pero sin llamar su atención. Muy bien. Y todavía tengo el símbolo rúnico que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión, creo que volveremos a verlo. Te sigo. Espérame. ¿Qué? Lumos. 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 Están allí adelante. Te dejaré ir al frente. La visión de Runrock de los duendes... Nadie entra en esta mina. Maten a quien lo intente. Los seguidores de Runrock tienen sed de sangre. Aprovechando que tengo esto aquí ¡Rebelio! ¡Petrificus totalus! ¡Qué hueso! Ok, a ver, vamos por acá La próxima vez que vea a Figo a un alumno Le daré su merecido Por poco, pensé que ya había valido ¡Deberías dejar el petrificus totalus! ¡Todos los seguidores de Run Rock se merecen el mismo final! ¡No, no, no! Pues nada más los petrifique Tampoco le hagas tanto a... Al mame ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! Llega la entrada de la mina ¡Jum, jum! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Esto va bien! ¡Hacemos un buen equipo! ¡Así es! Entonces, podemos luchar para pasar O ser más discretos Ya sabes qué elegiría yo Tal vez haya una ruta alternativa más adelante ¡Es que Buche se tiene su atracción! ¡Ah, no mames! ¡Son un chingo! ¡Estamos avanzando rápido! ¡Lumos! ¡Rebelio! Ok, parece que no hay nadie Pues si me puedo ahorrar un enfrentamiento Nada más lo único que me molestaría Sería dejar las cosas A ver, creo que las puedo agarrar Sin que me vean ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? Tráeme una docena de humanos Para luchar ¡Los acabaré! Esos humanos huyen en el momento En que me ven ¡Siempre! ¡Para que me gustan los! ¡No mames! ¡Cómo me vio! ¡Y Pepe! Voy a tener que acabar Es que no sé cómo me vieron Espero que no sea desde el inicio Que sea desde ahí ¿Saben qué voy a hacer? Voy a escabullirme Me voy a meter directamente a la mina Y este Ah, espérame Esto va bien Ah, no mames que Hacemos un buen equipo Así es No, así está bien Entonces Podemos luchar para pasar O ser más discretos De regreso ya Cojo ese tesoro Que va más adelante De regreso ya Me enfrento a ellos Ahorita quiero que El tiempo no me coma Y que esta misión principal La pueda acabar el día de hoy Y no Hasta mañana No me sacaron los huevos Listo Listo O sea, como por qué se cambió Si se supone que estaba Tenía equipada la... Para bien o para mal Ya entramos Ya entramos Listo Viene a la cama Tienes un... Esta mina parece una tumba Se cerró después de que se reportaran accidentes Ahora veo por qué Incendio ¡Vámonos! Es tan desagradable que ni siquiera una araña se echa aquí. ¡Qué amable venir a visitar! ¡Te haré más! ¡Tus acrobaciosos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¡Te mataré cuando bajes de aquí! Espérate, deja agarro Todo lo que está aquí Esto según yo es para la sala de menesteres El borde está muy alto ¿Alguna idea? Ahorita aguántame Hojas de malva dulce Ahí está, ahora tú vente para acá Y listo Eso lo dice Harry Eso se lo dice Harry A este, ¿cómo se llama? A Harry cuando se muere Aragorn Aragorn Este No, Aragorn según yo creo es El Señor de los Anillos Aragorn Aragorn Ajá Cuando se muere Que para mí ahí también hay una inconsistencia Porque en las dos Aragorn Aragorn Se ve como una arañota Y en la del príncipe mestizo Se ve como una araña de las que eran sus hijos O sea Yo dije Güey No manches Aragorn En la dos se veía que era una super arañota Y ahorita el cadáver Que según es Aragorn Es una arañita Como las que eran sus hijas O sea No tiene sentido A ver Aquí necesito Reparo No, o sea Pone este Es que ven la cueva Esta atascada de arañas Yo a no ser que no tuviera opción No entraba aquí No ¿Por qué no le di? Voy a agarrar esta Esto La vida ¿No hay nada más? Parece que no, vámonos ¿Cuál tipo me queda? 15 minutos Deme algo bueno Ok, un objeto legendario Pero no sé qué sea LUMUS 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 Silenciosos como una tumba Ok, bueno hiciste el paro Tú si haces el paro No como luego el profesor Que no Nos atacan como 20 güeyes Y no hace nada Aún no hemos visto un solo símbolo runico Rebel, creo que no pensaremos en runas por un momento Ni una distracción no deseada LUMUS Parece que tendremos otra batalla ¿Por qué no me sorprendes? Kyiv Mierda Akio Bombas Bombas Mom Lançon Bombas Ah Estás pasando de lanza, ¿no? Esto todavía no acaba. Es casi como si estuvieran esperando. No, 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 no. Esa planta me hace el parísimo. No, no, no. 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 Incendio. Ya está. Sin duda despejamos la sala. No sé por qué les dan crédito por valentía a los Gryffindor. Los Slytherin rebosamos de ella. Y es mucho más divertido luchar contra nosotros. Eso sí me había dado cuenta. No sé ustedes, pero no sienten que antes de que saliera el juego todo el mundo quería ser Gryffindor y que no sé qué. Y ahora gracias a que salió el juego ya todo el mundo dice, no, Gryffindor, quién sabe qué, que no. O sea, ya de repente ya todo el mundo quiere ser de otras casas excepto Gryffindor. No sé. O puede que sea solo yo que haya percibido eso. Pero como que siento que ya salió el juego y toda la gente que antes decía Gryffindor, Gryffindor y no sé qué. Ahora ya todos quieren únicamente ser de otras casas que no sea Gryffindor. Les digo, puede que sea yo y que a lo mejor yo soy el que piensa eso. Sobre la puerta de la caverna. Los seguidores de Run-Roll. Cambio a bombarda por... Ahí está. LUMUS. Con Fringon. Es que necesito que se queme la... Ahí está. Eso no me lo esperaba. Rebelio. A ver. Actión. Wingardia nerviosa. Está nervioso. No, nada más era este... Que parecía, no que hubiera algo realmente. Primero agarro todas las cosas porque lo más seguro es que ese libro es... Sebastián, creo que encontré algo. Es un lienzo. Magnífico. Nuestros esfuerzos no fueron en vano después de todo. Sin embargo, hay algo en este lugar que resulte extraño. En medio de una neblina acuosa, el mundo apareció de nuevo ante mí. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Solo recuerdo sus ojos, vacíos, vacíos de dolor, sí. Pero además, recuerdo que sentí una sensación de euforia al ver cómo se desvanecía el sufrimiento. Pero luego todo empezó a dar vueltas. Cuando me caí, mi cabeza seguro se golpeó. No siento ni veo ninguna marca, pero el dolor es punzante. Solo espero que no se trate de la peste negra. Al menos, él ya no sufre. Aquí tengo que hablar con Sebastián. Me desaparezco. Si el tríptico nos guió hasta aquí para encontrar el lienzo, tal vez Isidora Morganag también estuvo en este lugar. Parece que estuvo en todas partes. Pero si usaba la bóveda y el sótano bajo la mansión de Felcroft, ¿por qué crearía este lugar? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver? Isidora y Percival Rackham, otro de los guardianes, también veían rastros de magia antigua. ¿Rackham? No había escuchado su nombre antes. Vi algunos de sus recuerdos. No creo que Isidora y él estuvieran de acuerdo sobre cómo usar esta magia. Todo esto es muy desconcertante. Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico. Tal vez las respuestas estén ahí. Este lugar es extraño, sin duda. Pero aún así me fascina. Ahora, hay que salir de aquí. Y volver a Hogwarts. A menos que haya otro pasadizo hacia la bóveda. Ahí está. Revisamos el lugar. Ay, güero. Y ahora llegó el momento de la verdad. Tiene que encajar. Por favor, dime que reconoces la ubicación del trozo de lienzo. La buena noticia es que sí. ¿Y las malas noticias? Tenemos más problemas. Conozco esa costa. Ranrock se apoderó de una mina gigante y sus alrededores. Marunguin sufrió por ello. Está tan mal como lo está Feldcroft. Iremos ahí ahora. Deberíamos esperar. ¿Por qué? Todo este tiempo hemos estado un paso detrás de Ranrock. Tal vez conozco a alguien que pueda ayudarnos a aventajarlo. ¿De quién hablas? Un duende amistoso. No quiere participar en la pelea con Ranrock. ¿Un duende amistoso? ¿Sabes que los duendes maldijeron a mi hermana para callarla? Dijeron que ella debía ser vista y no escuchada. Lo sé, pero no todos los duendes. ¿No todos los duendes qué? ¿Olvidaste Feldcroft? ¿Olvidaste la mina que recorrimos? No, Sebastián, no lo he hecho. No me estás escuchando. ¿Por qué tendría que escuchar a alguien tan ignorante? No sabes lo que dices. Respira un poco. Sé con claridad lo que digo. Increíble. O sea, ese tipo de actitudes... Ahorita casi casi me anda mentando la madre. Y ahorita, increíble. O sea, es de... Güey, ¿qué pedo con la consistencia de... De los estados de ánimo de los personajes? Todos parecen bipolares, güey. O sea, de un momento a otro cambian. O sea, ahorita prácticamente me estaba mentando la madre por sugerir que trabajáramos con un duende. Y este... ¿Y cómo se llama? Y de la nada. Ah, que feliz, como si nada. O sea, ¿qué pedo? O sea... Inconsistencias más cabronas que tiene el juego a veces. Ah, aquí me va a enseñar Imperio. Con esa vamos a empezar mañana. Ahorita ya nada más me quedan cinco minutos. A ver. Mañana empezamos con... A la sombra del tiempo. Para que me enseñen Imperio. Después nos vamos con la del dragón. Y después hacemos la del duende, ¿vale? Y sirve de que hoy dejo el capítulo. Aunque sea con cuatro minutos restantes. Vale, gente. Nada más déjenme, chicos. No, era de equipo. Para ver qué cosas agarre. Que no... Y también... Ahorita me voy yo solo a la sala... ¿No saben qué? Vamos a la sala de menesteres. Uno. Para que me... Para que vean este... La... La cría del... Dolls Deathstroke. Y... Para que yo agarre lo de... Lo de las cosas. Identifícame. Y... Ay, güey. A fuerzas todo. La primera vez que todo lo que agarro... Este... Es bueno. Ahora aguantenme. Mio, 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 mio. Y... Mio, 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 mio. Fertilizante, fertilizante. ok, necesito pociones Aslan 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 a ver tengo 12, 2 y 3, 15, 18, 21 en lo que se hacen vamos a ver a la cría la cría es acá mi cría aquí está espérame acá abajo este y este no, me equivoqué, perdón el animal no está lista para que se interactúe con él le avisaré a Dick sobre el cestro al recién nacido ahí está, gracias por tus pelitos ahora si me quiero ir es por acá bueno, pues ya vieron la cría tampoco es cosa del otro mundo pero pues ya vieron, ahí está la cría vamos a hablar con este tío para que para decirle que ahí está la cría hola Dick quería contarte que nace un pequeño Cestral qué maravilloso tener más Cestrals en el mundo animales tan incomprendidos qué pena que ambos podamos ver a los Cestrals, Dick Dick es privilegiado de ver animales tan majestuosos pero a veces Dick desearía no hacerlo la culpa es de Dick qué quieres decir con culpa hace años el amo de Dick le ordenó ayudarlo a capturar un fénix el más raro de los animales que el amo había visto en un acantilado ese fénix era el animal más hermoso que Dick hubiera visto Dick le rogó al amo que lo dejara en paz cuando Dick dudó en escalar el acantilado como se lo ordenaron Dick tuvo que castigarse mientras Dick se castigaba a sí mismo el amo se enfurecía cada vez más y dirigió su frustración hacia el majestuoso pájaro Dick sospecha que el fénix estaba protegiendo sus huevos cuando bajó en picada lleno de terror y furia antes de que Dick pudiera alcanzarlo el amo cayó del acantilado Dick se quedó en ese acantilado durante días castigándose antes de que Tubbs lo encontrara qué historia tan horrible lo siento mucho Dick solo le ha contado esa historia a la profesora Weasley y ahora usted a menudo Dick se pregunta qué habrá sido de ese fénix Dick se siente afortunado de estar en Hogwarts ayudando a rescatar animales tal vez Dick pueda enmendar lo que ocurrió en el pasado vale, ahí está, misión completada listo gente, pues ya les enseñé lo más relevante de esto ya vimos la cría ahorita este pues me voy a poner a hacer otras cosas yo creo que si grabo mínimo otro capítulo el día de hoy mínimo otro vale gente, pues lo dejamos hasta aquí el día de hoy espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy como les digo, mañana empezamos con la misión de a ver no, sí, vamos a ver la ropa ya sé que oh esto está mejor estos están horribles, pero bueno peor, peor, peor eso sí ya me harté del sombrero no, no me gusta no me gusta pero para nada se lo dejé nada más por por un ratito pero la neta no me gusta a ver déjenme quito tantito esto para ver cómo se le ve está más o menos no se me hace tan bonito pero pues ahora le pasa y ya no ese es peor de acá creo que esto es peor pues sí, vamos a le voy a dejar este la ropa que trae ahorita pero le voy a regresar la capa que a mí me gusta ahí está listo gente, ahora sí lo vamos a dejar el día de hoy estoy aquí, como les digo mañana empezamos con el con Sebastián para que nos enseñe Imperio después nos vamos a hacer lo del huevo del dragón y por último hacemos la misión principal vale gente, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy si quieren que les haya gustado regalme a like, compártanme a mi video siganme en mis redes sociales y yo les veo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Hogwarts Legacy así que bueno gente nos vemos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!